Muy buenas amigos, que tal son los gm7 de Gimera, se les pide a que todos se sientan suscriptores Yo soy esta voz con el juego de prodas 2017, vamos a jugar con una práctica Vamos a seleccionar nuestro dardo que es el mejor Dardos estándar, vale Vamos a hacer, vamos a jugar con un 301 Y luego jugaremos una partidita Práctica Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer una diana Cogemos el dardo 3 Vale, 3 Mala suerte Doble, vale diana 170 Vamos a ver Diana Diana Y Diana 195 Vale 3 dianas hago, madre mia que suerte Vale, doble Dianas Dianas Vamos a ver dianas 95 100 puntos Que suerte 3 Ahí dianas 1 Y 3 64 Vale 4 3 Vamos 7 Menos Menos mal que he hecho la diana doble Menos mal y me he quedado 7 Ahora si Ahora si doble Doble el 1 1 Y 1 3 puntos Madre mia que suerte haciendo la diana doble He llegado a 7 2 Y me paso Vale Vamos a hacer el plan Tiro y 1 Ahora si 0 Vamos Hay que hacer un 1 1 sencillo y 1 doble Que es la mejor oportunidad que se puede hacer Vale, nos vamos al menú No se porque pone menús Pero bueno Vamos a jugar una partita rápida Vale Ahora si vamos a jugar contra el notas Vale Dardos estándar Vamos a seleccionar Vamos a jugar un 501 Si señor 501 Que vamos a jugar Vale Se necesita un 6 para ganar Esa una sola partida Raúl es el gemisite contra el notas Vamos a ver A jugar Vamos a ver empezamos Diana Vamos a ver 1 Y Diana 450 Vale 51 puntos Se ha quedado Vale 4 20 Y 20 Con 257 Se ha quedado un poquito menos en notas Pero bueno Vamos a ver nosotros 13 Diana Doble Con 250 Y 25 362 88 puntos Vale Vamos a ver Diana 20 Y 20 30 392 65 puntos Vale Ahora si Diana Vamos a ver Diana Doble Ahora vamos a ver Diana 262 puntos 100 puntagos Madre mía que suerte 20 20 20 30 Y 20 30 30 30 60 60 60 puntos Vale Diana Diana Vamos a ver Diana Doble 162 Otra vez 100 puntagos Vale Vamos a hacer Eh 3 De momento 3 Diana Y vamos a ver Diana Doble 78 puntos 162 6 3 Vamos a ver Esa jugadita 25 34 puntos Porque esto es una Diana Doble Pero bueno No llega a hacer 25 20 Casi va al triple 1 46 128 A 208 17 Vamos a ver 25 Y 50 36 Punto 92 Menos mal Que ya me he quedado Ahí menos Ah no Si Diana Diana Doble De notas 25 Y vamos a ver Notas 83 puntos Dos Diana Dobles Y bueno No está mal Esa jugada que ha hecho Vale Triple de 20 Y me paso Madre mía Tira un triple Y me paso Vale Ojo a notas 3 Cuanto más alto 25 Vamos a ver 25 30 Ojo Que se pone por donde el notas 20 Doble del 1 21 Y ojo 18 Me paso Madre mía Vale doble del 1 Vale el 1 Doble del 1 Y 26 puntos Vale Nosotros hay que hacer lo siguiente 20 1 21 1 14 Vale Muy bien Vamos a ver Notas Como se pasa Notas 21 20 1 Y 1 4 Ojo al notas Se está ganando ya eh 1 Uy casi hago un doble Ojo Doble 11 11 Está ganando notas eh Y La falla Y Diana Se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado notas Madre mía Vamos a ver 1 Diana doble 1 Y 1 7 7 a 4 se ha quedado Uyuyuy 1 1 1 Y 20 Se pasa el notas Vamos a ver 2 Doble el 1 Doble el 1 Y 1 2 Me queda 2 Me queda 2 Tres que fallar notas 0 0 Y 0 0 Ahora si Marcamos esta Ganamos Con un doble el 1 Se gana fácilmente esta partida Se gana fácilmente esta partida No ha estado nada mal esa partida Resultado final Vamos a ver las estadísticas He jugado Vanga Vale Todo muy bien de momento Vale promedio de punto de dardos 14 con 31 Notas con 14 20 Vamos a dejarlo ya vale Vamos a dejarlo ya Vale Vale Bueno Bueno amigos Si os ha gustado el especial de 560 Suscriptores Si os ha gustado el vídeo Suscribéis a Raules Gm7 The Gamer Y adiós Gm7 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 Gm7